Hola, ¿cómo están? Yo soy Janet y en este video vamos a hablar sobre experiencias capilares que marcan tus decisiones. ¿Te has puesto a pensar que a veces lo que nos obliga a tener un cambio en el cabello es en realidad por una decisión o algo que nos marcó y estamos decidiendo quitarlo de nuestra vida? Si te pones a ver psicológicamente cuando haces un cambio en extremo en tu cabello es porque en realidad tú estás decidiendo hacer lo contrario a lo que estabas haciendo. Si pasaste de un oscuro a un rubio, analízate psicológicamente y es algo que tú estás transmitiendo al decidir hacer ese cambio capilar. Te comparto que hace muchos, muchos años, cuando yo estaba cursando el cuarto año de primaria mi cabello era largo y sí se veía rizado. La escuela donde yo estaba estaba en el centro de la ciudad y por la escuela había otra academia, no la de mi tía, otra academia en donde cortaban el pelo y era gratis para las alumnas. Entonces íbamos a tener un evento familiar en donde yo tenía que verme muy presentable y se me acercó una chica a la salida del colegio y me dice oye, ¿quieres que te despuntemos el cabello? Y yo dije, sí, ¿por qué? Porque mi mamá, este, nacieron mis hermanos, son gemelos, en ese tiempo tenían muchos problemas de salud porque fueron siete vecinos, en fin. Entonces mi mamá estaba como que muy apurada con mis hermanos y dije, sí, va, despúntamelo, ¿ok? Entonces ahí vamos y era la vuelta del colegio y me empieza a cortar. Me cortó el cabello de honguito, o sea, aquí y así como de príncipe, de este, del Shrek. Yo dije, no, ¿y sabes qué pasó? No, no hice nada. Me quedé así viendo cómo se caía mi cabello y empecé a llorar. No dije, oye, ¿qué te pasa? No hice nada, me quedé en shock. Entonces, bueno, ya sabrás que cuando me recogieron, ¿cómo te fue? Y mira lo que te hiciste, y sí, mamá, y todo lo demás. Ahí va mi mamá al día siguiente. Que cómo es posible que engañen, o sea, y que a esta mujer se le ocurra engañar a una niña. Yo, ¿qué tenía ahí? Unos, ¿qué? Nueve años, ocho años, una cosa así. Entonces desde ahí como que sí me traumó, pero nunca lo manejé. Y tampoco fue como pensar, ay, mi cabello lloraba. No, me quedé en shock y al día siguiente me peiné y vámonos. Pero yo siento que muy en el interior de mí sí me traumó. Ya hasta que crecí, ya después no, en mi cabeza no estaba dejarme el cabello largo. Ya como que ahí me iba y vi que era práctico el cabello corto. Y así me iba, me iba. Después cuando lo quise dejar largo, fue en mi etapa de embarazos. Que duré embarazar tres años. Porque nació mi hija, me parece la otra, nació la otra, me parece la otra. Y así me fui. Yo pienso, literal, fueron tres años de panza embarazada. Y en ese momento me dieron ganas de que mi cabello creciera, pero pues no podía porque se me hacía muy poroso. Como que las hormonas hicieron que mi cabello cambie. Y hasta ahorita, ¿qué te estoy hablando? Yo te estoy diciendo que en cuarto de primaria me pasó esto. Mis hijas ahorita ya tienen 12 y 13 años. Una de ellas ya está en el cielo después de tres años. Entonces ya lo superamos, gracias a Dios. Pero hasta ahorita, hasta ahorita, me estoy cuidando el cabello. Hasta ahorita dije, basta, quiero hacer algo por mí. Me metí al método Curly, me enamoró. Y ahora estoy con las cosas naturales como la yurveda, capilar, mascarillas naturales. Y estoy muy emocionada porque mi cabello está creciendo. Esa fue mi experiencia. Y esa fue la que me marcó y la que me hizo ver la decisión que ahora estoy tomando. Por eso tengo, vamos a llamarle obsesión, de que mi cabello crezca largo. Muy largo. Mi rizo precioso se va a perder por el peso. Pero mi objetivo lo sigo pensando. Sí tiene que verse casi a la mitad de las pompas, pero seco. Entonces mi cabello tiene que estar más largo para poder llegar a ese lugar. O sea que pasando las pompas me tiene que llegar mojado para que en seco me quede donde yo estoy pensando. Piensa por qué estás decidiendo tener así tu cabello. Es bien importante que lo entiendas. Conócete. No sé qué edad tengas, no sé qué experiencias has tenido, no sé tu situación actual. Pero reflexiona un poquito. ¿Por qué decido tener mi cabello ese color? ¿Por qué decido hacerme este tipo de peinados? ¿Por qué decido planchármelo? ¿Por qué decido hacer esto? Intuye. Métete a tu corazón. Y saca tu respuesta. Porque eso te va a dar una seguridad. Cuando sepas el por qué, ya tú decides si sigues o no con lo que tú estás haciendo. Pero cuando sabes el por qué, te vuelves más fuerte. Te conoces más. Y entonces ahora sí te pones un plan de objetivos. Bueno, pues mira, te presumo ya está creciendo mi cabello. Ay, de verdad lo amo. Me tiene muy emocionada. Porque en este canal pusimos un objetivo para que el cabello largo te crezca antes de que acabe el año. ¿Y qué crees? Sí logró mi objetivo. Sí lo logró. Y ahora voy a estar haciendo un objetivo para inicio del año para que empieces con tantas ganas que te crezca tu cabello. Bueno, pues eso fue todo. Es un video de Janet Informa que se sube cuando se puede y son de diferentes temas. Y últimamente está tocando el cabello, pero lo disfrutamos. Recuerda que martes y viernes estamos con videos con contenido sobre el cuidado del cabello. No te olvides de suscribirte, de darle like y de compartir. No te olvides de sonreír y yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grande, grandemente. Así me encuentras en todas las redes sociales como Janet Wave, tanto en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube. Muchas gracias a todos los suscriptores que me siguen viendo. Muchas gracias a todos mis seguidores que me siguen viendo y me tienen paciencia. Sugerencias, comentarios, por favor apapáchame, los necesito. Bendiciones grandes, que estés muy bien. Hasta luego.